El ambiente de la ciudad es como que también ha cambiado. Tú antes salías y había gente en Granada todas las horas. Y ahora comentábamos con mi amiga hace un momento que Granada se ha vuelto silenciosa. Y yo como, Granada antes no era silenciosa. Pero bueno, son cosas que cambian. El estar en los parques, por ejemplo. Salir y estar con un amigo en un parque antes era una cosa muy normal. Y ahora hace que no voy a un parque un montón de tiempo.